Para el vlog de esta semana les preparé algo muy especial. Voy a estar visitando algunas de las barberías más exitosas de la ciudad de Monterrey y ustedes van a elegir cuál es la mejor. El primer lugar que vamos a visitar es Tijera o Plomo, un lugar muy reconocido aquí en la ciudad de Monterrey, sobre todo para la gente aquí de Centrito Valle. Traigo el pelo ya muy descompuesto, vamos a ver también si nos sugieren algo, algo diferente, como para tratar de darle vuelta a este look terrible de cavernícola que nos andamos manejando. ¡No te muevas! Acá en Tijera o Plomo el marco nos va a hacer un lavadillo porque traemos, estamos suavecito. ¿Cómo se le llama? No es cera, güey, que es como pomada, ¿verdad? Hay dos versiones, la versión hold y la versión como ligera, ¿verdad? Ajá, que es el pomade. El pomade, que ese pues nada más es como para dejártelo orientado, ¿no? No, 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 no. Terminamos en tijera o plomo Un buen trabajo La verdad es que Marquitos se luce bastante bien Me dejaron la barba No me preguntaron si quería quitármela Ni mucho menos Ahí ven las patillas de carnicero Horribles que me ando manejando Esta es la suavecito Esta es la que les decía que yo uso Está muy chida Se la recomiendo bastante Aquí en donde está ubicado Tijera o plomo Lo único que no me gusta Aunque es mínimo La verdad el pago Pero hay que pagar estacionamiento Hay que pagar estacionamiento Ellos te sellan y te hacen un paro Pero pues no deje de ser como tedioso La otra vez se me olvidó que me sellara No me quise regresar No traía cambio En fin Es lo único que tal vez yo pudiera hacer Como mención de que pudiera mejorarse Vamos a ir a la siguiente barbería Así que vamos a ver como nos va Hoy continuamos con el tour Por las diferentes barberías En la ciudad de Monterrey Una de las barberías También muy conocida Aquí en la colonia del Valle En San Pedro Garza García Es nada más y nada menos Que la barbería nacional Esta barbería ubicada En Calzada del Valle Y Río Moctezuma Prácticamente en la esquina Aquí les vamos a dejar ahorita Un poquito la dirección Y también para que los busquen En redes sociales La verdad es que tienen Un servicio chidísimo Y hoy nos toca conocerlos Un poco más a detalle Y también para que las vidas Y también para que las vidas Hoy estamos probando el combo máquina, este combo tiene un precio de 320 pesos y prácticamente va a incluir una buena definición ahí en los costados que es lo que más se busca en estos nuevos cortes que se realizan en las barberías Hoy el Esteban nos va a hacer el paro acá de lucir un corte chido vamos a ver qué tal queda Esta fue una de las novedades aquí en Barbería Nacional y la verdad es que estuvo bastante chido porque evitó que el cabello se metiera entre la ropa así puedes continuar con tus actividades del día Ahí quedó el corte acá con la raza de Barbería Nacional mucho detalle, muy bien muy bien el desvanecido que es a veces cuesta un poquito de trabajo el delineado también y bueno pues para toda la raza que quiera probar algo diferente es una muy buena opción Oigan vaya sorpresa de verdad la que me llevé aquí en Barbería Nacional una barbería incluyente, una barbería que cree realmente en lo que es 100% mexicano la neta es que me gustó bastante, es una de las recomendaciones que les puedo hacer en precio está bastante bien, o sea no, ni muy alto ni muy bajo, creo que es lo justo y también una cosa que hay que mencionar, la experiencia, lo cuidan acá al taller, el servicio estuvo espectacular te mandan tu cita por correo electrónico que eso me hizo algo súper chido a mí se estaba olvidando prácticamente la cita y me llegó por correo electrónico eso es algo que también hay que mencionar otra de las cosas que me gustó bastante es la neta durante la estancia sientes una vibra muy chida de la gente que está por acá entonces esto es lo que me tocó vivir en Barbería Nacional el servicio de lujo, un precio justo vamos a llamarle y uno de los diferenciadores que yo creo que se lleva todo esto es cosas 100% mexicanas haz patria, eso es lo que ellos mencionan y la verdad es que lo viven tienen arte mexicano, tienen cosas mexicanas en cuanto a lo que se lleva en el cabello tienen todo prácticamente mexicano y eso fue algo que me lateo bastante entonces esta fue la visita a Barbería Nacional, vamos a seguir con este recorrido hoy estamos en otro de los lugares que nos gusta visitar aquí en la ciudad de Monterrey en la zona del tecnológico, esto es Nápoles, estoy acá con el Brandon ahí está, pues se re dice chido eh la neta de volada se ponen las pilas y hoy nos toca cortecito, vamos a ver como nos dejan cabe destacar que estos güeyes fueron los primeros en involucrar futbolistas o de los primeros más bien, de los primeros en involucrar futbolistas de llevarlos y traerlos a los cortes de cabello chido bueno pues es por el motivo que llegamos con ellos definitivamente un lugar bastante agradable aquí en la ciudad de Monterrey muy chido y que tiene varias sucursales aparte, estamos ahorita en la sucursal tecnológico cerca de la rotonda, aquí les voy a dejar la información para que los visiten también ¿cuánto tiempo tiene la sucursal aquí de Tecno? más o menos tenemos tres meses ya tres meses cuatro meses trabajando cuatro meses trabajando oye y ¿cómo está la onda? ¿cómo son los horarios? de lunes a sábado, de once de la mañana a ocho y media de la noche para todos los que quieren sacar su cita algo chido es que la cita también es por Whatsapp eso a mí me facilitó bastante complicado pero cuando traes prisa, definitivo el Whatsapp es buena opción ahí quedó el cortecito siempre Brandon bien afinado te doy ese detalle meterle ahí al pequeño detalle muy bien pues ahí está, les voy a dejar algunos datos importantes ahí para que los chequen ahorita les vemos cómo quedó al final pues ahí quedó el corte de Nápoles la verdad bastante chido me gusta mucho que aquí tienen mucho detalle los delineados y bueno otra de las cosas que les decía que está chido es que puedes hacer tu cita por Whatsapp aquí te dejo el teléfono para que te puedas comunicar y armar la cita con ellos otra de las cosas a mencionar de aquí de Nápoles es que acuérdense que los lunes tienen un precio especial así que chequen estas promociones que tienen en sus redes sociales les pueden servir bastante y sacar de un buen apuro sigan de cerca a Pa' Dónde que es donde vamos a estar les dando los tips de todo lo que pueden visitar aquí en la Sultana del Norte soy Tony Escobar sobre